Pero ahora la recibimos a Flavia, nuestra compañera. Buen día. Hola Romy, Seba, ¿cómo están? Buen día, buen día para todos en casa. Bueno, vamos a seguir hablando este día lunes también de cuidados. Recordarás Romy que la semana pasada hablamos de este plan federal, este plan interactivo que diseñó, que creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, este mapa interactivo del cuidado. Ahora vamos a hablar de un relevamiento que se realizó a nivel regional, que estuvo a cargo de alumnas de la Diplomatura de Comunicación, Derechos Humanos y Género, sobre, bueno, esto, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, del trabajo no remunerado que, bueno, recae sobre todo en nosotras, en las mujeres. Dialogamos con Betty Silva, una de las impulsoras, una de las gestoras de este proyecto. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas cinco décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. En el marco de un trabajo final de una diplomatura de género, comunicación y derechos humanos de la Asociación Civil Comunicar para la Igualdad, preparamos cuatro podcasts que tienen que ver con el tema cuidados y dentro de ese tema cuidados también nos pareció como... porque siempre hay muchos datos que se manejan, pero más bien a nivel nacional o internacional, porque, por ejemplo, Naciones Unidas o la OEA hicieron trabajos en pandemia de relevación de datos. Pero en nuestra región, lamentablemente, casi no tenemos muchos datos, razón por la cual empezamos el año pasado a preguntarnos un poco a ver cómo podíamos hacer para que estos datos después sirvieran para discutir en las mesas, ya sea de sindicales, en las mesas familiares también, este tema. Y, bueno, hicimos un relevamiento solamente en el Alto Valle, Alto Valle Este, y a una franja etaria que iba entre 25 y 65, y también eran mujeres que tenían trabajo y que trabajaban en la administración pública. Así lo circunscribimos porque nos pareció que ese relevamiento también iba a demostrar qué pasaba con la gente que trabajaba formalmente. Pero, bueno, el tema cuidadoso es un tema que para nosotras, lo digo cuando digo nosotras, me refiero a mi compañera María García Acellam, que también hizo conmigo este trabajo, fue, digamos, es un poco buscar otra mirada sobre estas desigualdades que vivimos permanentemente. Y en tiempos de pandemia esas desigualdades se profundizaron, y uno de los temas en los que se profundizó fue justamente en la división sexual del trabajo. Cuando digo división sexual es porque, bueno, digamos, las mujeres hemos conquistado el espacio público, pero no hemos visto que los hombres hayan pasado a conquistar el espacio privado. Entonces es como que las tareas, puertas adentro, se recargaron mucho más en épocas de pandemia, porque las mujeres no solamente siguieron con las tareas que siempre vinieron haciendo, sino que hubo que sumarle, por ejemplo, las tareas educativas, las tareas escolares. Entonces, a eso hubo que recargar las cuestiones laborales que requieren que tengas un teletrabajo. Entonces, esa organización es la que nosotros tratamos de relevar con estos datos. Y la verdad que el 75% en este país de las mujeres son las que realizan los trabajos dentro del ámbito familiar. El tema cuidados es un tema que tiene que ver con la dignidad y que tiene que ver con los derechos humanos, porque es cuidar, cuidarse o ser cuidado es un derecho también. Pero hay que ver cómo se distribuye ese derecho. Y lo que hemos observado es que hay una gran desigualdad, una gran injusticia para nosotras, que nos vemos permanentemente recargadas. Hay una feminista española que se llama Berta García Oroza, que dice que es como la luna, que siempre hay un lado que se ve y otro que está oculto. En esta pandemia nosotros veíamos lo que sucedía por la tele, por la radio, por los medios gráficos, pero también sucedía otra realidad, que no estaba en la agenda mediática. Y nos parece también que este es un punto importante para los medios de comunicación. empezar a instalar este tema de cuidados como un tema más de desigualdad, pero que no va de acuerdo a lo que nosotros vemos en el trato de la información. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, es un tema que da muchísimo, ¿no? De que hablar podemos estar, si querés, Romy, toda la manera hablando de este tema, del tema cuidados. Hay una segunda parte de la nota y tiene que ver con los resultados de este relevamiento que se realizó, como bien explicaba Betty Silva recién, encuestando a mujeres de aquí, de la zona del Alto Valle Este, mujeres trabajadoras dentro del Estado Provincial y del Estado Nacional. ¡Gracias!